¿Me contás cómo pasaste el día del programa? Muy bien, me divertí con mis amigos en los juegos. ¿Qué haces sin plata? El regalo, te gastaste a todos. ¿Qué haces sin plata? ¿Qué se contraron? Sí, nos subimos a la cama elástica, a los autillos, a muchas cosas. Yo hoy la pasé bien, aunque me quedé sin plata, por supuesto, nos fuimos ahí a los carritos, paseamos con mis amigos y todo. ¿Te gustó los carritos? Sí, me gustó, nos hicimos mucho ahí los locos, pero algo hicimos. Mujeres, mientras a mi vida sí, buscándote garañas, pues solo será ayer. Cuando se nula y los perros me ladran, vamos a vivir mejor, viendo allá. Mujeres, mientras a mi vida sí, buscándote garañas, pues solo será ayer. Y si en la boca tengo un sabor amargo, seguro te podré decir que en mano es la mejor. Esta noche, si es que salgo conmigo mismo, me puedo encontrar, me puedo encontrar. Cerca de la escuela de mecánica, un muerto sale a caminar y recuerda a su mujer. Cerca de la escuela de mecánica, un muerto sale a caminar, pero se nubla y los perros me ladran mal. Y él juega a vivir mejor, viviendo allá, viviendo allá. Esta noche, si es que salgo conmigo mismo, me puedo encontrar, me puedo encontrar. ¿Por qué es el día del pueblo hoy? A ver. Hoy se celebra el aniversario de la muerte de San Agustín de Hipona. ¿Cuántos años? No lo sé. ¿Quién fue San Agustín? Hablamos. No, ¿qué? Hablamos. Un chico que pecaba mucho. Que pecaba mucho, no hacía caso hasta la muerte de uno de sus amigos. Y ahí él fue a una iglesia donde el padre le daba cosas para hacer, ¿cómo es? Para, ahí no me sale. ¿Quiere ayudar a los que? Para ayudar a la gente, así para hacer padre, sería. Ah, clases, le daba clases. Sí, clases. La madre pensaba mucho para que se convierta en buena persona. Era estudioso, muy estudioso. Y el padre no era de ninguna religión. No creía en nada. Y llegó a ser cura él. Sí, fue. Llegó. Y ahora es nuestro patrón de la iglesia San Agustín. Metropol. ¡Feliz Día del Pueblo!